Un grupo de voluntarios piloñeses ha conseguido llenar en tiempo récord un almacén con ayuda humanitaria para el pueblo sirio. Red de Madres Sin Red ha recibido todo tipo de paquetes llegados desde diferentes rincones de España. El que menos tiene es el que más ayuda, es el que más rasca de donde sea y hace una aportación económica o aportación en material o en ayuda. Y aquí estamos, no cabemos en el local, 3.500 kilos de ayuda humanitaria es un sueño que no pensábamos que íbamos a poder llenar tanto. El colectivo guarda en su sede alimentos, ropa y calzado, material sanitario e incluso juguetes. Su objetivo está en ayudar a quienes más sufren las guerras, las mujeres y los niños. Todos estos artículos que ven aquí embalados en cajas cumplirán una función vital en Siria. Por ejemplo, estas sillas de bebé que servirán para desplazar a los niños a los centros sanitarios. Se lo mandamos a todo el mundo, a todo el que lo necesite. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en un conflicto la mujer y la niña, y los niños en general, pero las niñas más, quien más sufre, quien más sufre. Es muy difícil que no sean atacadas y agredidas. Los 3.500 kilos recibidos reposan en el barrio Piloñés de Mestres a la espera de ser enviados a los campos de refugiados europeos, pero también a la población siria que resiste este cruento conflicto armado en sus ciudades y pueblos. Hacer que estos paquetes lleguen a territorio sirio es difícil y caro. Por eso Red de Madres sin Red solicita ayuda económica para hacer frente a los gastos de envío.